El control es muy importante, hemos comenzado un programa de regularización en lo que son motovehículos y este control se está viendo en las estadísticas que lleva adelante el hospital. La gente de terapia intensiva nos dice que las lesiones o los accidentes han disminuido raudamente y además las lesiones no tienen la gravedad que solían tener anteriormente. También tenemos la referencia de lo que venimos haciendo a diario, los controles que venimos haciendo a diario. Hemos controlado en un mes 374 motos, de las cuales 115 continuaron su marcha porque regularizaron en el momento la papelería con la que no contaban y el resto ha sido retenida por irregularidades al momento de transitar. Este programa que lleva un mes ha tenido buenos resultados porque estamos concientizando a la gente que tiene que transitar de la manera que ordenan la legislación vigente. No podemos hacer lo que queremos en el lugar que queremos porque convivimos con otros, vivimos en comunidad y esto que decía el Intendente de cuidar a la persona, a los seres humanos que vivimos en la ciudad y también a los animales porque los accidentes de tránsito causan muchas veces lesiones en perros que les cuesta la vida a ellos y también a nuestros niños que ahora empiezan las clases y tenemos que cuidar el entorno escolar más que nunca.